I don't die on this one No estoy pulavaro, es que en banco Abo que estar en barrio, no estoy piscicaro No estoy muco y blanco, si así macaco Tu camino a mi tabaco, mi seis largo No estoy pulavaro, es que en banco Abo que estar en barrio, no estoy piscicaro No estoy muco y blanco, si así macaco Tu camino a mi tabaco, mi seis largo Me gusta el body, voy a dar una tato Con la acción mexicana, mi gorena del sur Cabo y abro un kilo y chayba para los tricadejos Mi fieta mucho grande, pavo que pregúzmo Dato a pisa 100 gramos, voy a dar paz, paz, paz Problema es que hoy me tengo que traer un hash más Mi ocho tengo que ser, plus un nueve dentas Debería ni no va y me noto ahora y mes más Nadie pere tiempo hablando para France No quedo a mi vida, me trajeron Realidad aquí con ti más sos Coi clapti, me nena celoso Un oloshi me dibutan a mi malantala Que cae ni que te ríe si va mi pa y pa atrás No estoy pulavaro, es que en banco Abo que estar en barrio, no estoy piscicaro No estoy muco y blanco, si así macaco Tu camino a mi tabaco, mi seis largo No estoy pulavaro, es que en banco Abo que estar en barrio, no estoy piscicaro No estoy muco y blanco, si así macaco Tu camino a mi tabaco, mi seis largo No estoy muco y le hueco, no estoy que te saci No estoy pulavaro, no estoy piscicaro No estoy muco y blanco, si así macaco Tu camino a mi tabaco, mi seis largo No estoy pulavaro, es que en banco Abo que estar en barrio, no estoy piscicaro No estoy muco y blanco, si así macaco Tu camino a mi tabaco, mi seis largo